Muy buenas amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones de la Mujerica que estarán imperando este sábado 4 de mayo. Imperarán las condiciones mayormente secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, pero en horas de la tarde el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico nos estará generando lo que son lluvias y chubascos de débiles y aislados, más que todo para áreas de la región suroccidente, la región sur, suroriental y sectores de la región central. En cuanto a los oleajes, tenemos oleajes normales en ambas costas, la costa norte de 1 a 3 pies y de igual manera para el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies. A continuación las temperaturas en las diferentes regiones del país. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro